Peñalba, el albañelo A los pelados del Instituto Profesional Técnico Chiriquí Oriente Saludos cordiales también Cheryl, cumpleaños el jueves 3 Vamos a ver a Peñalba, está buenísimo Oye mami, parece un tamal baby, nada más te falta esta fresa Que pasa Peñalba, ya estás pasado compa, ¿tú estás fumado o qué loco? Que pasa o qué, parece mujer ¿Tú no tienes hermana o qué loco? Que si no tengo hermana, si tú le tienes el queso a mi hermana ¡Pasa a tu hermana! Me va a decir respeta a la compa ¿Qué respeta qué? Eso es, eso es, ustedes son amigos ¿Amigos qué? Ey, 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 muchachos, muchachos, ¿qué pasa? Ey, 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 Peñalba, Peñalba, aquí es lo que pasa Aquí, oye, te voy a suspender, ¿cuál es la pelea? ¿Cuál es la puta? ¿Qué es lo que está pasando con usted? Pero no ha pasado nada, loco, no ha pasado nada No ha pasado nada, oye, ¿quién fue el burro que rebonó esa obscenidad a la joven acá, oye? Peñalba, Peñalba, te voy a suspender, ¿qué es lo que está pasando? Porque son sacos, ey, yo no fui, loco ¡Deja la vulgaridad! Pero cálmese, loco, eso fue japanís Pero que viene, le picho ahí al lado, entonces está con su plena y su vaina ¿Pero quién es japanís? ¿Usted no sabe quién es japanís? Peñalba, Peñalba, que pasa, oye Señores, pretenme mucha atención, esta joven que ustedes ven acá es la nueva ingeniera encargada del proyecto de la construcción Mientras tanto, yo voy a estar tomando unas vacaciones, ingeniera Tapiero, para que conozca a los constructores aquí, que están trabajando conmigo Mucho gusto, ingeniera, yo soy Juan Peñalba Oye, Peñalba Gracias. Yo soy Diego del Bugamara ¡Ay, ya, 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 ya señores, señores Ingeniera, disculpen, vamos a conocer el resto de los obreros, que son gente normales, no como la clase de payaso estos aquí Hey, ¿qué pasa? Le voy a suspender a usted, que unicen a trabajar Tranquilo, tranquilo Bueno, usted disculpa, ingeniera, ¿no? No, tranquilo ingeniero, me pareció, unos tan simpaticos Eh esa ya está buena, manito, Ahíması ¡Ah, viejo! ¡Mmmmmmm! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que un momentico! ¡Ya! Quiero una lechada allá abajo ¡Ya! 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 No, no, nada, viefecito, usted no le da caso Lo que pasa es que esos manos le afeitan el sol, loco Pero vamos, vamos, que yo les tiro toda esa lechada allá abajo ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gosa! 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 Por primera vez la vi No me pude controlar ¿Para qué le pasa? ¿Está todo ido, loco? Estoy viendo la ingeniera, loco Dime si esa mujer no está linda y hermosa, ah ¡Mmm! Está como para agarrarla como con cretera, así, ya ves, güey ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa con ustedes, loco? ¡Ese es la boca! ¡Ustedes son unos vulgares, loco! ¡Hombre! ¡No hay nadie más vulgar que tú, compas! ¡Emanito! ¿Qué pasa? ¿Usted cree que esa ya es una racataca, ah? Como la mujer de ustedes? ¡Ey! ¡Ey! Ella es fina, loco Hay que tratarla con cariño y con dulzura, loco ¡Ah! ¡Pero ya el bata está todo caído por la ingeniera, compas! ¡Usted no lleva chance ahí, viejo! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa contigo, loco? ¡Ey! ¡Dalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero Toribio, carga, loco! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡üf Gotta burada! ¡Ey! ¡Usted salió en el vídeo eso, loco! Todo enamorado de ese pelado, loco ¡Ey! ¡cordo vas! ¡Muepigers! ¡pues llébalo a ustedes! ¡Pues llébalo a ustedes loco! ¡Te estoy llamando una cinta, viejo! ¡Ey! ¡Ey! Tú díselo ¡Ey! ¡Pero te llamas para todo, viejo! ¡Te estoy llamando Al lado de Dios ¡Ustedes les van a dar la llamadita! ¡Ey! ¿Qué sopa, viejo? ¡Ey! Que eso fue con esa ingeniera loco, ella esta tirando puro doble sentido todo el día como para que usted le diga algo que eso fue De verdad Torillo, tu piensas esa vaina O sea compa, compa estoy seguro manito, yo te apuesto a ti que ella llega a su casa y nada mas es pensada en usted viejo Apuesto que cuando llega a la casa prende la radio, pone su música electrónica y su rock y su vaina Y es pensada en usted viejo Eh que pasamos otros loco Que eso es más bonito Que eso es buena, tu te imaginas esa vaina Compa te estoy diciendo que es lo que es conmigo O sea yo moviendo a la ingeniera Ey claro viejo O sea esa seria buena Uy se ve como la cara de estupido que pone manito Ey, lo vuelve manito, lo vuelve Que salida viejo, chucho en si nos sacaron la mugre, tengo el cuerpo todo molido Si loco yo no me puedo ni mover loco, me duele feo loco Eh cuándo vamos hoy Para la mayor sabe ¿Qué es eso de la mayor? No, permítame explicar la defensa, mire lo que pasa es que la mayor es un burdel así tipo de nightclub ¿no? Donde hay mujeres complacientes que le ofrecen los servicios a los clientes Ajá y su esposa Bueno ese es como el segundo cuadro así que como la relevita manito ¿Y tú vas para allá Peñalba? No, 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 no chico yo no voy para esa vaina Oye Peñalba ahí te dicen el rey de la mayor ¡Eeeeh! No, no, yo no frecuento O sea cuando yo voy un par de veces a tomar un par de cervecitos Oye esa viene de allá del mercado yo no estoy en esa onda manito Hay que aspirar otras cosas Ey manito yo te la consigo mañana mismo y de la buena que es lo que escribes ¿Qué te pasa lo que tú estás loco como otro? Ey estoy hablando que uno no puede estar enredado con allá del mercado No tienen que aspirar cosas mejores como eso que viene ahí, ve, mírala Por favor eso si es una gente un burro Los manticones mi vaina Buenos días muchachos Buenos días Quiero que alguien me monte ¿Cómo? ¿Que alguien me monte esos sacos ahí en esta camioneta? Ah, yo mismo soy Efecita, yo mismo me encargo Bueno Toribio ayúdalo porfa No, no tranquila yo puedo solo, usted está viendo aquí un hombre fuerte ¿sabes? Como no fuerte como un caballo Peñalba ¿Qué pasa? Cállate boca de perro Compa mira, que no imaginárselo la pez El compa nunca había podido con un saco de cemento y ahora míralo O sea lo que es el amor Quítese, quítese, cuida, cuida, cuida Cuida, dale, 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 dale No estoy trabajando, yo no estoy hueseando como ustedes hermanito Ya, 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 ya Tengo que voy por malo ¿Demencia o qué? ¿Para el mercado o qué? Como no, ese ya que es Hey compa Peñalba Es un buen trabajo Peñalba Vamos para el mercado, ¿se suma o se reta? No, no, yo no voy en esa No, no, no Él nunca niega fuego loco Eso pasa ¿Para el mercado le digo que no? Como que anda enamorando Yo creo que no te escucho ¿Y eso tan raro Peñalba? No, no, lo que pasa es que a mí no me gusta esa clase de salida Yo prefiero más así como cita de que lo bolo, a cenar, a ir al cine Bueno Peñalba, descansen, nos vamos a bañar, ¿ok? Dele, dele, está bien ¿Qué? ¿Qué caga de risa con el monro allá en el mercado, manito? ¿Qué? El man estaba tan desesperado por subir con la llave a la pez, que es el mismo, compa. Está loco, señor. Oye, eso es para contigo, manito. Dice que te iba a contar la mano y estabas hablando. No, 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 compa. Tranquilo, un tiro corto, tranquilo, manito. Oh, oh. Ya, 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 serio. Hey, manito, espera en vida. Oye, el día que nos va a declarar a la ingeniera, loco. Esa es la que es, manito. Le voy a decir todo ese amor que tengo por dentro. Pero aprovecha que ella está sola ahí adentro, ¿qué es lo que es? Ahí, 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 ahí. Le voy a decir todo ese fuego que me está consumiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con ustedes? Dale, dale, dale. Eh, Carmen. ¿Qué pasó, Peñalba? Eh, mejor dime Juan. ¿Qué te pasa, Peñalba? Debe estar mi compa que tiembla como un yacama, manito. A mí que en este momento se le cumple a su sueño, papá. Oye, ya. Papá, tú sabes que Peñalba le tenía el queso a ese ingeniero, así que eso fue Pim Papu Tum. Eh, esa ingeniera es quien la ve, casualmente vea lo que viene, eh. ¿Qué pasó, compa? Oye, oye. ¿Qué pasó ahí? Oye, oye. ¿Qué pasó ahí? Compa, compa, ¿qué pasó? Es que esa ingeniera me dio con el tubo, loco. ¡Ay! ¿Qué regalo es lo que yo voy para el hospital? No, 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 vamos para el veterinario. Es que hay vaina con el compa y la ingeniera, manito. Y tras eso los van a suspender, la pez. El compa, para mí que se haya alquilado con Peñalba, loco. ¿Qué le habrá pasado a esa llave? Bueno, yo no sé, manito, pues ya son las cinco y vamos para adelante, la pez. ¿Y para dónde vamos, miente? ¡Al mercado, tío! ¡Que amache! ¡Que ese poco es colombiana! ¡Vamos de mi carro, vamos! ¿Qué le habrá pasado a la ingeniera, loco? No sé, manito, por ahí bote y todos sigamos para el mercado, tío. ¡No! ¡Resultó ser pistolera! ¡No puede ser!